Una noche en Guaraní Y tú no me hiciste caso y te fuiste al amanecer Sin dejar en mí la esperanza de poderte volver a ver Ingrata paloma blanca y te fuiste sin tu saber Que al dejarme tú te llevabas de las alas tanto querer Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré Una noche en Guaraní De guitarras y de canto, tú no me quisiste a mí Y yo te quería tanto Una noche en Guaraní, llena de embrujo y de encanto Yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso Y te fuiste al amanecer Sin dejar en mí la esperanza de poderte volver a ver Ingrata paloma blanca y te fuiste sin tu saber Que al dejarme tú te llevabas de las alas tanto querer Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré Oye, púntate de mí Y te fuiste al amanecer Sin dejar en mí la esperanza de poderte volver a ver Ingrata paloma blanca y te fuiste sin tu saber Que al dejarme tú te llevabas de las alas tanto querer Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré Oye, púntate otra vez Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré, donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré.